Noticia bomba, confirmado, confirmado Finalmente, Deadpool 3 va a ser una realidad Tenemos una fecha de estreno, 6 de septiembre del año 2024 Muy interesante la manera que se estuvo anunciando todo esto con Ryan Reynolds en las redes sociales Como sabemos es un genio del marketing Él tiene una empresa de marketing, aparte de bebidas alcohólicas, aviator jean Tiene este servicio de telefonía, celular, etc, etc, etc Es un gran vendedor y sabe muy bien cómo manejar el tema de social media Y yo les estuve regalando este video extremadamente gracioso En donde dice lo siguiente Hola a todos, estamos muy tristes de habernos perdido la D23 Ryan, estuvimos ahí Yo fui, estuve viendo todo el panel ese día Marvel, Fox, hablé con ustedes como una hora después en vivo y en directo Desde el... ¿Cómo se llama? El centro de convenciones de Anaheim Y yo decía, faltó algo acá, faltó algo No tuvimos confirmación del elenco de los 4 fantásticos Faltó esto, faltó lo otro Una de las cosas era lo de Deadpool 3 Y si esto lo hubiesen tirado Hubiese sido espectacular Si este video hubiese salido en ese recinto En persona Hubiese sido impresionante Y evidentemente hubiese creado un hype espectacular Lo hubiesen revelado un par de horas después Y todo y no pasaba nada Pero haber sentido eso en el auditorio No precisaba ni que fuera Ryan Reynolds Me podrán decir, no estaba pronto antes Pero por qué no Hace cuántos años que sabemos que va a venir la D23 Expo En el mes de septiembre 2022 Viejo, qué pasó acá Qué pasó No entiendo Fue una cosa estratégica para que no pacara Otras cosas que tenían para vender Tal vez Pero esto fue exactamente lo que yo dije Cuando terminó el evento Lo que a mí me apena Es que el día de mañana Van a empezar a salir De otra manera Noticias importantes Y no las tuvimos hoy acá Con la gente en vivo y en directo Gente como yo Periodista de todo el mundo Que fueron a cubrir el evento Algo emocionante Único, fantástico Y terminé tirándose Ok Está bien Es masivo Pero no me parece que sea algo especial Sigue hablando Ryan Reynolds Dice Hemos estado trabajando muy duro En la próxima película de Deadpool Durante mucho tiempo Realmente he tenido que buscar en mi alma Buscar mi estropecció La primera aparición en el MCU Obviamente necesita sentirse especial Y esto me parece muy interesante Muy interesante Porque de alguna manera contradice Lo que ha estado insinuando Kane Falky hace años Que es que Íbamos a mantener a Deadpool En su propio costado En la parte de 20th Century Antiguamente Fox Y vamos a tener La aparición de Deadpool En el MCU En películas de otros personajes Pero Deadpool Película de por solitario Clasificación R Su propio mundo Su propio costado Y después Por otro lado Deadpool El personaje En películas de otros personajes En clasificación PG-13 Eso era lo que se había insinuado Eso era lo que yo Pensaba que se iba a estar haciendo Acá están diciendo Que no Directamente va a ser Parte del MCU Hay que asumir Que esta es una de las fechas Que estaban pendientes En esa fase Que todavía no teníamos Concretado O está fuera De la fase Ahora Realmente no No tienen la oportunidad De chequearlo Obviamente que a nivel Corporativo Esto va a ser producido Por el MCU Si no hay dudas Ya lo hemos visto Ronald Reynolds Sacándose fotos En el estudio En Marvel Studios Teniendo reuniones Y todo eso O sea Marvel la va a hacer La película Pero la pregunta era Cómo le iban a estar Presentando Al público Para evitar esa confusión Necesitamos Permanecer Fieles al personaje Encontrar una nueva Profundidad Motivación Significado Cada Deadpool Necesita sobresalir Y destacarse Ha sido un reto Increíble Que me ha obligado A llegar muy adentro Y yo no tengo nada Está completamente vacío Todo esto Pero teníamos una idea Pasa Hugh Jackman Por atrás Y dice Hugh ¿Quieres Interpretar a Wolverine Una vez más? Y se escucha A Hugh Jackman Mientras está subiendo La escalera Y dice Si Ryan Seguro Y ahí termina El video Escucha esta canción De I Will Always Love You Y todo eso Ok Muy cool Muy cool Muy cool Muy cool Revolvemos un poco Esto No es nuevo ¿Verdad? Ryan Reynolds Hace tiempo Que ha estado Proponiendo esto Y hace muchos años atrás No sé Cinco o seis años atrás Que Hugh Jackman Dijo Deadpool A mí No me necesita Logan fue El cierre Perfecto Para mi personaje Si esta invitación Si esta invitación Hubiese venido Hace diez años atrás Lo hubiese considerado Pero después De Logan Me parece que no tiene sentido Ryan Reynolds Está viviendo Afuera De la puerta De mi casa Pidiéndome todos los días Que lo haga Pero Gracias Pero no No lo voy a hacer Y en su momento Yo hice un video Hace cinco años Y medio atrás Hablando ¿Cómo podríamos hacer Con el nuevo Wolverine? ¿Cuáles serían las opciones Que yo pensaba Posibles Para La Integración De Hugh Jackman? Y yo dije en su momento Yo veo dos opciones nada más Y entonces Estábamos especulando Con Deadpool 2 Una opción Es que Utilizando La historia El tema de Keyword Y los viajes en el tiempo Que lo veamos A Ryan Reynolds Yendo al pasado Interactuando con Wolverine En el pasado De las películas En las cuales ellos estuvieron juntos Como por ejemplo Wolverine X-Men Origin Bueno En realidad La única En la cual Los dos personas Que estuvieron juntos Más allá de que Deadpool Ha referenciado Muchas veces A Wolverine Y a Hugh Jackman En sus películas Y que tal vez Precisen algo muy Breve De Hugh Jackman Para que Para empalmar algo Ok Hasta yo Propuse la idea De que se cruzara El Deadpool moderno Con el Deadpool Que vimos en X-Men Wolverine's Wolverine Wolverine X-Men's Origin Y terminó pasando Después en la película Curiosamente Y dije Bueno Si precisan algo de Hugh Ahí muy breve Muy pequeñito Un par de minutos Seguramente va a pasar Y si no es eso Yo dije Ok Quieren hacer una especie Como de Road Trip Movie O The Body Cop Movie Con Deadpool Y Wolverine Fantástico Pero yo sospecho Que lo que van a querer hacer Es irse muy meta Y usar al person A Usar al actor Hugh Jackman Y no al personaje Wolverine O sea Que vamos a ver A Deadpool Secuestrando potencialmente A Hugh Jackman Hugh Jackman insistiendo Que él No es más que un actor Que él es Bailarín Que están cosas De Broadway Y todo eso Que es The Greatest Showman Pero que Wolverine Solamente un personaje Nada más Y tratando de Lidiar un poco Con esta situación alocada De que un superhéroe De alguna manera Crea que él Realmente Es alguien que solamente Está En las películas Que a estas alturas No me parece demasiado Descabillado Ok Esas eran mis dos Posibilidades En su momento Al día de hoy Creo que no cuaja Esto último Que estoy diciendo Para sostener Una película Que ya desde arranque Se promocione Como un team up Se promocione Como algo Oh Mira acá está el logo Con las garras 3 Deadpool 3 Con protagonistas Es difícil sostener Una película Basándose Solamente en eso Un segmento De la película Una parte De la película Además un poco Más fácil Toda una película Y que no sea Él Y que no sea Wolverine Wolverine O nunca potencialmente Lo veo complicado Lo veo complicado Porque Como digo Él había colgado Las garras Y había prometido Ya que No lo íbamos a ver más Llevando esto a la vida Y a mí me parecía bien A mí me parecía perfecto Y yo no estoy saltando En una pata Al día de hoy Porque como dije En su momento Es muy difícil Que un actor Pueda Cerrar el círculo Todo el ciclo Lo vimos todo el ciclo Por décadas De este personaje En todo tipo de películas Atravesando Todas las etapas No posibles Pero digo Estapas clave Del cómic De su historia De su interpretación Y cerrar con broche de oro Una de las mejores películas Del género Que debió haber sido Por lo menos Nominada al Oscar Como mejor película Eso hay que atesorarlo Y hay que protegerlo Y al día de hoy Al querer reabrir eso Se expone Se expone A que su legado No quede tan reluciente Y tan perfecto Como lo había dejado El día de hoy Y eso es complicado Yo lo que sospecho Es que Principalmente Después Del éxito De Spider-Man Nueve Home Si había Algún obstáculo Económico Que superar Esa película Estuvo De alguna manera Demostrando Que el fervor De los fans Puede Llenar las arcas De cualquier estudio De una manera Insospechada Y que En este caso Siendo algo similar Decir Ok Que es lo que más Quieren los fans Que es lo que realmente Están desesperados Y clamando O que se junten Estos dos Que regrese Hugh Que esto Que lo otro Ok No importa cuánto cueste Te llevamos Toda la plata En el mundo Danos la dirección A Australia Y te mandamos Y te mandamos el barco De lingotes Y todo se estuvo superando Yo Sospecho Sospecho Que por lo menos Había dos Dos Mínimo dos versiones De lo que podía ser Un Deadpool 3 Y las dos Estuvieron desarrollando En estos años Una Si Hugh Terminaba aceptando Una Si Hugh No terminaba Aceptando Y De nuevo Sin tener ningún tipo De información De peso Especulación mía El éxito De No Way Home Estuvo Inclinando La balanza A favor Para que esto Termine pasando Al día de hoy O es por lo menos Como yo termino Entendiendo Y racionalizando Que un actor Que haya sido Tan determinante Con no Reencarnar A este personaje Icónico Como digo Ningún otro actor Interpretó tantas veces Por tanto tiempo A un personaje Del cómic De una manera Tan Icónica Tan conectada Más todavía Que Robert Downey Jr Y Es totalmente Entendible El fervor Las ganas De los fans De que vuelva A la pantalla Es algo natural Es algo entendible Pero me preocupa Un poco Porque si No Way Home Llega a ser La excusa principal De lo que pasa De esto Entonces estamos hablando De un poco El fin justifica Los medios Vamos a tener Un director funcional John John Levy Levi Me parece muy capaz He disfrutado Muchas de las películas Que ha hecho Hablando de Hugh Jackman Real Steel Me parece una película Muy Spielberg Y evidentemente Tiene sintonía Con Este actor Con Ryan Reynolds Han hecho Esta película De Free Guy De los videojuegos Hicieron esta última película También Que salió directamente Para Netflix De Adam Project Y no dudo que pueda ser Una buena labor Pero Así me siento Al día de hoy Realmente Un poco preocupado De que caigamos En el fin justifica Los medios En el fanservice Y que Eso que quedó Que fue Inmaculado Ese cierre Perfecto De Logan Se pueda enchastrar Aunque sea Un poquito ¿Qué opinan Ustedes muchachos? ¿Qué les genera A ustedes Todo esto Déjenme saber En los comentarios Ahora sí Los invito a dejar Sus impresiones En la descripción En el chat Que lo vamos a tener Gracias a ver